Buenas señores, si estáis viendo este vídeo, quiere decir que yo ya no estoy en España Bueno, no estamos en España Nos han dicho que teníamos que ir a Rusia, que nos fuéramos a Rusia y nos han sido Con las circunstancias que hay, sigue grabando porque igual la va con esta muerte No, bueno, pues Dios mío, pero que feísima es algo con las rampas estas así como enormes Y la mascarilla, esto es horrible Es pero fatal Vamos a aterrizar, vamos a decir dónde o no Se está interfiriendo en los aparatos electrónicos del móvil Ay Dios mío, este hombre Este hombre, este hombre, se va a ver como el don perfecto Y yo, la doña, pues todo lo contrario Qué mal que va a intentar ir eso Pero si tiene un wifi todo el día en chup Me lo sabe A mí me encanta En fin, hasta la próxima conexión, que igual contamos dónde estamos y ir No, no, no se ve nada Espera Si, algo se ve ¿Tú crees que la gente se sabrá adivinar? Bueno, va a haber nieve y va a decir que es en Siberia Me lo llevo a conocer a mi madre Tú me la viven en Siberia Hombre, obvio Yo soy de allí ¿Dónde va a vivir? ¿Qué es lo típico de Siberia aparte del vodka? Yo? No, yo que sé Osos, no, no, osos polares no hay Sí, igual si hago una paella puede que sea Paella, un día Bueno, es que ahora, como nos calentemos y nos vayamos en tren hasta Siberia En esta semana de ida Otra de vuelta Bueno, pues no sé qué es lo típico de Siberia ¿Qué dirías que es? Es que yo no lo sé Y no está nunca Pero así como Yo que sé Si a ti te preguntarán, Rubén ¿Qué crees que es lo típico de Siberia? Pues hambre y muerte Hasta la próxima Yo pienso en Siberia y pienso en los presos rusos construyendo el carril, el rail Demasiada historia No pasa nada Ya te pasaremos por los clubes nocturnos No te agobies No te cura Se cura saliendo Es el que no tenía prisa Coño, Rubén ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Onde está? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué he hecho aquí? Pero el gorro se para de estar en un sitio cerrado Porque vamos a un sitio donde hace mucho frío, estamos bajo clero Pero si todavía no ¿Sabes lo que se dice en Rusia? Cuando alguien va con gafas de sol en un espacio cerrado Que a los guays siempre les brilla el sol Pero no hay control ninguno o qué? Pues parece que no Ah, claro, si esto es la Unión Europea O sea Es la Unión Europea, es decir, el coño de la Bernarda Aquí Estamos en un país, ¿no? Rico Donde las cosas funcionan Y la gente es confiada Sí Las cosas funcionan Bueno, pues en fin Por cierto, hemos venido en un avión De la principal línea aérea española Iberia Que tiene que alquilar sus aviones A compañías aéreas extranjeras Como el vuelo en el que hemos venido Porque están muy jodidos de pasta Solo como datos Esto va a ser estilo Liu y estilo Gisbert Yo soy una loca del coño Y esto os va a dar datos interesantes Hasta mientras estoy grabando yo un vlog Que no tiene contenido En principio Contenido pensativo ninguno Pero no pasa nada Ya aquí tenemos a Rubén Que nos cada cinco minutos Le van a ir haciendo hechos interesantes Y nos lo va a contar, ¿verdad? No digas eso Que puede ser que soy un bode, tío Hasta la próxima conexión Ah, te vas a subir todo en un vídeo Sí, me imagino Cortaré cachitos Pero vamos Que acaban de cortar las comunicaciones Entre San Peter Corvo y Helsinki Las comunicaciones o los trenes Bueno, los trenes Yo creo que los ferres también Llámame tonta Pero yo creo que han cortado Las comunicaciones en general Así que bueno Pues vamos a ver Si nos dejan ir Si nos dejan ir Pues luego ya veremos Cuando volvemos ¿Algo que decir al respecto? Matitas ya Tendría que haberme hecho gamer Yo creo que aquí ya podemos terminar el vlog Haceos gamers En fin En fin A ver Bueno, pues que nos estamos enterando Que esto no es que sea Finlandia Que lo quiera así Sino que los majos De los países europeos Y Estados Unidos Han sancionado a la empresa De trenes De modo que les han obligado A cortar con eso Son los trenes Alegro Sí Son los trenes Alegro Sí Son una empresa conjunta Entre VR Que es finlandesa Y Russian Railways Que es rusa Entonces han sancionado A la parte A esa empresa Y por eso Pues han decidido A partir del lunes O sea que a ver Si podemos salir Antes Bueno Estación central ¿Habrá trenes o no habrá trenes? Hagan Sus apuestas Si no ¿Qué hacemos? Pues detrás de las zapatillas No damos la vuelta Nos pasamos dos semanas Por aquí ¿Qué haces? Hombre Hombre Por frío Sí Por responsabilidades No Demasiado responsable Me ha salido el niño Ya un día Íbamos a salir de fiesta Y les ofrecieron responsabilidades A Malsalva Es que me es un fan Es que las tengo No Todo el mundo Vosotros no tenéis O no tantas como Rubén Gisbert Esto es que yo creo Que están los ministros ¿Sabes? Los líderes mundiales Y luego está Rubén Eso no tiene ninguna responsabilidad Sí Lo delegan todo En puncionales y burócratas Eso es cierto A ver si puedo sacar el trípode Y grabar en plan Con un mínimo de estabilizador Pero bueno No puedo tener ningún burócrata Ni funcionario Para cuidar a mis perras No Porque lo harían fatal Vamos Yo creo que estos Ni una paja Se hacen en condiciones Malditos cordones Malditos cordones Bueno a ver si el bloque es más corto Al final de lo que Iba a ser A ver Dos días Rubén y Lio han cogido Un avión Otro avión Ay de verdad Si es que Mira aquí la banderita Hombre Si es que no podía faltar No podía faltar Está privada Nos acaban de decir Que a Gisbert no le dejan pasar al tren Por plasta Como que por plasta Si te fijas Han dicho Esa señora tan divertida Que pase Pero este hombre Tan aburrido ¿Dónde va a ir? Se nos va a amargar El tren entero A ver Veis la verdad Me han prohibido Viajar en un tren Han dicho Dios mío Rubén y Gisbert Por negro y por sentirme mejor Por homosexual Es por homosexual No tío Es que No os lo flipáis No lo sabía nadie Lógicamente yo tampoco Que Que no se puede Que solo puedes viajar En ese tren O rusos O finlandeses Nadie más Realmente ha dicho Gente con pasaporte ruso O gente con pasaporte finlandese Claro Hombre Igual se identifican Como armarios empotrados Con pasaporte Con pasaporte Y lo que sea No, no, no Son rusos O finlandeses No me jodas Dios Me está muriendo Se me está muriendo el brazo Y me ha costado La puta vida Conseguir el puto visado De la embajada rusa Bueno Te ha costado Alguien habrá ayudado Ángel Has ayudado Pero joder Bastante Me ha ayudado bastante Y sí Y aquí aguantando al compañero Bueno pues entonces Seguiremos informando Vamos a ver Si hay bus Iba a haber tren De tres horas Ya hay bus de ocho Mira que joya Me he traído de viaje Joya Me tocará cruzar la frontera De pie Y este es el señor Que me ha cogido a mí Con una mochila Que no he llevado En mi vida Me está llevando A ese centro comercial Para ver si me meten En un autobús ¿Qué tal romántico? Bien Es que ya sabes que ya no soy mucho De estas cosas Ya Ya No me lo jures Señoras No se No se hagan ilusiones Ya solo falta que me caga un pájaro En la cabeza Bueno pues allá vamos Dios Tengo que sacar el estabilizador ¿Estás seguro que es aquí? Urgentemente Que sí Que lo han puesto en un papel Dios Me está divirtiendo mucho esto Si no Nos quedamos aquí en Finlandia Grabando vlogs Me he descubierto alma de vloguera Yo voy a grabar vlogs Y Rubén nos va a contar Cosas de geopolítica Dale Coño Pero es verdad Tú eres un tipo serio Hablando de geopolítica Y yo pues Necesito mis cinco minutos De Contenido Pues hablando de cosas y cositos Informativo Informativo nivel medio Es aquí seguro ¿no? Que sí Pregúntamelo otra vez Pregúntamelo otra vez ¿Es aquí seguro? Sí Vamos Pues no pensé que nos fueras a caer tan bien Mira que divertido es Me había enrollado ¿eh? Como pocos Es que Esto empezó cuando yo me iba a ir Por Bielorrusia A Ucrania Y te pregunté Si querías venir Porque necesitaba una traductora Sí Traductora No Mira, mira, mira Es aquí Es aquí Vamos Esto es Vamos Peor que la odisea de Pedro Sánchez Desde que desenterró a Franco Resulta que Bueno Ten en cuenta Que seguramente Somos los únicos desgraciados De occidente Que estamos intentando Entrar en Rusia De hecho El único desgraciado Porque tú eres rusa Claro Claro Aquí estamos Una rusa y un desgraciado Tú tienes unas implicaciones emocionales Que la gente puede entender Pero las mías son un deber Bueno, tú puedes decir Que estás enamorada de mí Y que las implicaciones emocionales Es conocer a tu suegra Pero la gente sabe que yo no miento Así que Pero si me voy a quedar de aprecio Oye Oye Que se está haciendo el duro Bueno, vale A lo que vamos Que Que el primer bus sale mañana Vamos a pillar De hecho Intentar pillar Billetes Para el bus de mañana Son ocho horitas de bus Pero bueno Ahí me dejan pasar con mascota ¿A que sí? Sí Dejan Ahí dejan mascota Así que Vamos a pillar billetes Oye Un respeto Mi perrín chillo Vamos a pillar billetes Y Me ha parecido bien Esas confianzas Esos calificativos Y luego Pues anda que no te queda Las confianzas Esos calificativos En el quinto En el quinto blog Si que se me va a poner Interesante la cosa Mira, mira que ojito Si es que es Si es que es como El gato de Shrek Se lo tenías que haber puesto A la señora Mientras tú haces el moñas Estoy buscando yo El autobús Mira el hombre De mi casa Mira, mira Mira como buscan el autobús Y entras Lleva bolsones Pues claro Para lo que estáis Rusia Los señores O no Bueno pues nada Que vamos a pillar los billetes Y a ver si pillamos Un hotel Que pintas llevo Pero bueno Da igual Una pachata Nos van a ayudar Que son cruceros hijo Donde me quieres llevar Lo que quieres es evitar Una noche aquí Pudiendo estar ya Haciendo allí trabajo Dale No están trabajando Aquí chapa todo Cristo Todo el macho De verdad Que puto asco De verdad Y que desagradable Son casi todos Las únicas que han sido majas Eran extranjeras Las quieras dejar ya de grabar Estoy encantada En Finlandia Mira, mira, mira Como se me espera Es verdad Las dos únicas majas Han sido Estoy tan happy En Finlandia La chica es árabe Os voy a enseñar A un Gisbert Que no conocíais Quiero que lo sepáis Si, la gente que me sigue Venís directo Si Ponedlo en comentarios Si lo conocíais Esto o no Hombre, tus seguidores Seguramente no Que además eran No, ni los tuyos La mayoría Te lo aseguro Que ni los tuyos Nadie Nadie Venga, vamos a buscar un sitio Pero si llevas 40 Si llevas Conmigo A ver qué va a decir Que llevo Cinco horas Y las cinco me las he pasado Durmiendo y leyendo Nada nuevo bajo el sol Lo que esperábamos Que fuera Cerro de Gisbert No Tampoco esperábamos Aquí una fiesta No, nada No pasa nada Tranquilos señores Que por la fiesta Ya De la fiesta Me responsabilizo yo Vamos a ver si Como vamos a ver Bueno, entiendo Que este vlog Ya va a tener Mazo contenido Igual es que lo subo Ya directamente mañana Tú El caso Es que no os he contado A que hemos venido aquí En teoría Estamos en Helsinki Porque queremos llegar Hasta Rusia Para informaros De la situación De cómo está pasando Todo y tal y cual De modo que estamos aquí Hechos todos unos corresponsales Entre Rubén y yo Y nada Pues nos están pillando Unos cuantos contratiempos Pero no os preocupéis Que podremos con ellos Y a partir de ahora Sí que empiece el vlog No puedo gesticular Porque Llevo más carga Que un camello Y no un animal Sino de esos Que cruzan el estrecho De un lado a otro ¿Cómo se llamaba la estación? ¿Cómo se llamaba la estación En la que estábamos antes? Puede ser que sea Clubio No, era Era no sé cuántos Bueno, pues eso ¿Dentro o vídeo? Bueno, gente No sé si con esto Ya al final termina el vlog O no El caso es que hemos llegado A un sitio Más de chulo Y vamos a reservar Ahora todo y tal Para Ojalá Irnos mañana ya Definitivamente Para sentir un juego Bueno, ¿qué? Esto sí que sí Esto ya empieza A ponerse ¡Hombre! Ahora sí que sí Nos vamos a descansar Se ha ido A buscar más vino Y cerveza Total No podemos salir, ¿no? Por lo menos Que nos lo pasemos bien Y yo estoy hinchándome Boniato Me acabo de dar cuenta De que llevo Ni se sabe la de tiempo Corriendo de un lado para otro A lo loco Bueno, una cosa Tremenda Pero bueno Lo que hay Mañana sigamos informando ¡No! ¡No! No! Gracias por ver el video.